Hoy por fin ha llegado ya el día tan esperado por los más pequeños de la casa, ya que como ha autorizado el gobierno central desde las 9 de la mañana, los menores de 14 años pueden salir a la calle para dar un paseo de una hora, acompañado siempre por un mayor. Así ya se han podido ver las principales calles de la ciudad a los primeros niños que están disfrutando de su salida del confinamiento. Por ejemplo, el paseo de Almería se ha cortado al tráfico rodado para que puedan pasear y jugar sin peligro. Mientras, en zonas como Ciudad Jardín a primera hora de la mañana eran pocos los niños que han salido a pasear, estando las calles prácticamente desiertas. Pero, pese a ello, los que han sido más madrugadores han tomado el sol y disfrutado de su patinete por espacio de una hora, algo que sin duda alguna les ha dado vida y un respiro en estos tiempos de confinamiento. Según la guía elaborada por el gobierno, la población infantil puede correr, saltar, jugar, hacer ejercicio y salir con sus propios juguetes, pero siempre respetando la medida de distanciamiento interpersonal con otros niños y adultos, que es de unos dos metros, por lo que no se puede quedar con amigos ni realizar actividades deportivas grupales.